Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío que hay un lugar, dejo un momento de caminar Séntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me tres el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor El pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel, abre mi casa mientras tú estés Que felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hasta que florezca pecho adentro, ardiente capullo de amistad Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío que hay un lugar, dejo un momento de caminar Séntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me tres el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor El pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel, abre mi casa mientras tú estés Que felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hasta que florezca pecho adentro, ardiente capullo de amistad Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella, el grato recuerdo de tu voz Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella, el grato recuerdo de tu voz Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella, el grato recuerdo de tu voz Toma mi guitarra y rumors que aquí te amaste, cántame con ella, выбren la canción, que quiero guardar, Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella, que助que fuhan, las alegrías cuént Nejmanогrías Toma mi guitarra y culspotta, y evidentemente ya le江 Kawibu Toma mi guitarra toxicity y dulcemente ед Elder Premiere Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella coge Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío que hay un lugar Dejo un momento de caminar Séntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan Tenemos tiempo de conversar Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol Manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor El pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel Abre mi casa mientras tú estés Que felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar Hasta que florezca pecho adentro, árguete el capullo de amistad Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción Que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz